Bienvenidos a un nuevo video de Maravillas de la Biología. Hoy continuaremos aprendiendo sobre las plantas medicinales. Hablaremos sobre una planta que es conocida con el nombre de la planta que pica. Pero esta planta que pica se caracteriza porque tiene muchísimos beneficios, sobre todo medicinales, que aportan bienestar al organismo y a la piel. Pues bien, se trata de la bellísima ortiga. La ortiga, del latín urtica, es el nombre común de unas plantas del género urtica que pertenece a una familia denominada urticáceas que se caracterizan porque tienen unas microvellosidades o pelitos que pican. Por eso son conocidas con el nombre de pelos urticantes. Estos pelitos pican ya que liberan una sustancia alcalina que produce rasquiña, que produce escosor o inflamación en la piel. Tristemente, es conocida también con el nombre de la mala hierba más habitual debido a este escosor que causa. Sin embargo, es una de las plantas que tiene mayores poderes medicinales. ¿Sabías que existen dos tipos de ortiga? La ortica mayor y la ortiga menor. La ortica dióica, conocida con el nombre de ortiga mayor u ortiga verde, es la más común. La podemos encontrar en nuestros jardines. Esta plantica alcanza entre 50 y 150 centímetros. Se caracteriza porque tiene pelos urticantes cuyo líquido es cáustico proveniente de una sustancia conocida con el nombre de acetilcolina. Produce una irritación y un picor en la piel cuando se toca o se rosa. Esta plantica úrtica mayor se caracteriza porque tiene un tallo de sección cuadrado con hojas en forma de óvalo con un borde aserrado. Sus flores son pequeñas, unisexuadas y se agrupan. Por otro lado, la ortiga menor, conocida con el nombre de úrtega ures, crece al lado de la ortiga mayor, pero ella simplemente desarrolla 60 centímetros y así sea la ortiga menor, esta ortiga ures, se caracteriza porque causa mayor irritación porque posee más cantidad de esa sustancia química cáustica, la acetilcolina, entonces causa mayor cantidad de rasquiña y de molestia. Sin embargo, esta plantica no tiene las mismas condiciones terapéuticas que la ortiga mayor. La ortiga mayor, conocida como una planta milenaria, se caracteriza porque tiene un aporte nutricional para la salud y muchas, muchas funciones para mantener la piel bella y tesa. Además de los usos medicinales, nutricionales que tiene la ortiga, esta es usada mucho en champús y en productos capilares. También es usada en la industria cosmética para controlar, por ejemplo, la piel grasa. Es rica en hierro, manganeso, potasio, calcio, lo que le da un carácter depurativo y súper nutritivo. Esta es una de las plantas más maravillosas que la naturaleza nos ofrece porque tiene un efecto astringente, depurador, es muy apropiada para regular la piel y el pelo grasoso. Esta planta se caracteriza porque estimula el drenaje, sobre todo a través del drenaje linfático y permite circular bien las grasas y las moléculas para que puedan ser eliminadas esas cantidades de toxinas que se nos están acumulando en nuestro cuerpo. La ortiga es originaria de Europa, sin embargo, fue naturalizada y manejada en América Central y en América del Sur. Crece en forma de maleza en potreros muy fértiles. Es un indicador para mirar que la tierra es una tierra perfectamente fértil. La podemos encontrar cercana a las pasturas y aparece como maleza, molesta en los jardines. Históricamente, la ortiga es conocida porque es usada en la cocina y en la medicina. Tiene un sabor suculento para el paladar, es una especie altamente nutritiva. Por eso también es usada mucho en el área farmatológica y en las ciencias de la salud. La ortiga es conocida también con el nombre de planta de los ciegos porque es una planta que es muy fácil reconocerla cuando la estamos tocando con el nombre de mala hierba y se caracteriza porque esta planta nos da una serie de bondades que se destacan por su acción diurética, depurativa y alcalinizante. Es decir, esta es una planta vasoconstrictora, astringente y emoliente. Por eso se recomienda usarla mucho en todas las afecciones de la piel. Así esta planta nos esté causando alergias, es perfecta para tratar los eczemas, el acné y las erupciones cutáneas. Igualmente y antiguamente la usaban mucho para controlar o regular la caída del pelo. Existen hoy en día muchísimos champús a base de ortiga, pero si nosotros licuamos un poquito esa ortiga y la echamos a nuestro cuero cabelludo, vamos a tener un pelo brillante y sedoso. Esta se caracteriza también porque nos limpia, regenera y embellece la piel. Por eso hoy es usada mucho en la industria cosmética. ¿Cómo podemos utilizar la ortiga? Pues bien, si queremos tratar enfermedades como la artritis, el reumatismo o la gota, simplemente ponemos a hervir agua, unas ramitas de ortiga y hacemos una infusión y no la podemos tomar. La podemos usar también como extracto, como polvo y puede ser ingerida para dar fortaleza y muchas vitaminas a los demás alimentos. La podemos usar como enjuague para el pelo y controlar los problemas de la caspa. Tristemente hay mucha gente que sufre de hemorroides. Un ungüento o un apósito de ortiga es perfecto para poderla controlar. Pues bien, también sabes que la ortiga es estimulante para el aparato digestivo. Ella tiene un efecto laxante y nos ayuda mucho a limpiar nuestras vías digestivas. Una infusión de hojas de ortiga también sirve para tratar el estreñimiento. Una infusión de raíz de ortiga nos sirve para tratar aquellos problemas de diarrea. Por eso es conocida también con el nombre de antilaxan. La ortiga tiene unas excelentes propiedades para el hígado. Ayuda al tratamiento de todo tipo de enfermedad hepática y regula y favorece la función biliar. Porque ella tiene unos ácidos que son caféico, linoléico y oleico que contribuyen con esa limpieza depurativa de nuestro hígado. También la ortiga la podemos utilizar para regular nuestros problemas circulatorios. Es una planta excelente para detener las hemorragias que se vienen cuando tengo una cortada y tengo muchísima sangre. También para las mujeres que están sufriendo de la menopausia unas infusiones de ortiga es perfecta. Por último, si te gusta conocer más acerca de las maravillas de la biología, por favor suscríbete a nuestro canal. Hasta pronto.